NESTLE Junto con el programa de Niño Saludable de Nestlé y la Asociación de Chefs del Ecuador y Nestlé Professional hemos organizado este gran evento que para nosotros es realmente importante ya que estamos promoviendo hábitos alimenticios saludables para la niñez ecuatoriana. Este evento es evidencia clara de cómo Nestlé con su programa de creación de valor compartido retribuye a la sociedad y a la niñez mundial. A través de un proyecto muy importante de la Asociación Mundial de Chefs celebrar la alimentación, celebrar que el cocinero es parte importante de la sociedad y sobre todo apoyar en las iniciativas de Nestlé Professional que a través del proyecto de Niños Saludables está procurando una mejor nutrición de los niños. Involucrar a los niños, a todo este entorno social que es el futuro con un gran proyecto, alimentarse bien, cocinar bien y hacer feliz a la gente es un reto de todo cocinero, pero sobre todo un compromiso de hermandad a través de los afectos con la cocina. Es una gran iniciativa del programa Niños Saludables de Nestlé que se hace aquí en el Día Internacional del Chef 86 países repitiendo exactamente lo mismo es una gran labor social y con la niñez que hace este programa de Nestlé. Gracias, chicos.